Hoy voy a estar muerto. Este mensaje lo lanzó Federico a uno de sus amigos por la mañana como una confesión muy íntima. La mamá de un amigo de Federico reveló con voz entrecortada sobre la amistad de los dos adolescentes compañeros de escuela por tres años en otro instituto. Aunque pocos se veían, lo triste es que justo en la mañana ayer le mandó un mensaje de despedida diciendo que iba a estar muerto y que le agradecía porque él siempre lo escuchaba. En el colegio ingresó y sus compañeros lo calificaron de comportamiento raro, según cuenta una de sus compañeritas alumnas. Los mismos decían, Fede anda muy raro, algo se trae. Pero como son chamacos, nunca se imaginaron que realmente desembocara en esta situación. Mi hijo siempre buscó estar solo, donde nadie lo molestara. Era un niño difícil. Esa es la palabra que usó mi hijo, pero a la vez triste, pues muy poco sonreía, casi nunca. Ese es el elemento sombrío, tal vez es el más revelador de que haya algún problema fuerte. Pero un problema fuerte, este pudo haber terminado siendo un gran escritor. Un poeta. Un poeta. Es el resultado. La falta de explotar. Bueno, si es un ser melancólico y triste que lo represente de manera artística. Lo que decíamos, que lo saque de alguna manera. No avanza. Hay escritores que así son. Saliger, el que acecha en el granero. Es muy difícil el título. El catcher in the ray. Sí. El que acecha en la cebada. Sí. Y es un tipo que se aisló y era imposible entrar a verlo, hablar con él. Él solo hablaba con su editor, de vez en cuando enviaba libros, pero nunca nadie lo vio hasta su muerte. Tanto que lo buscaron para entrevistas, porque pues fue un hito ese libro. Tanto que lo buscaban, nunca quiso conceder una entrevista. El guardián del centeno. El guardián del centeno. Claro, claro. El problema generalmente con los niños que tienen estas características, aislados, no te da, el problema es que no te da problemas. Es un niño que no me van a estar llamando de la escuela porque agrede a sus compañeros, porque les hace travesuras, porque les jala. No, es una forma de tranquilidad o una aparente tranquilidad que debiera ser aparente para los padres. Como un niño de 15 años vive aislado, pone su banca hasta el rincón para no estar en contacto con los demás. Eso debe alertar. Usted que nos esté escuchando y que tiene un niño en esa condición, ponga mucha atención en su comportamiento. Una niña, porque las niñas también tienen problemas. De Coyoacán, 75 años. Graciela Sánchez Torres. Qué barbaridad, Héctor. Llevan hora y media hablando del tema del chico de Monterrey. Yo creo que con solo comentar la nota estaría bien. Es dosis personal. Cada quien observa en este fenómeno cómo hemos llegado a él y las repercusiones que de aquí en adelante tendrá. Y eso que no hemos hablado de lo de Cancún. Ahorita empieza la hora y media de Cancún. Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Perdón, Cancún son los adultos que eran este niño. Cancún es el resultado de este niño. Y todo es como un círculo vicioso. Por eso estamos tratando de ver en qué momento se podría romper este círculo. ¿Verdad? Donald Trump nos ha ocupado una buena cantidad de minutos de transmisión. Pero, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Son los hechos? Decía alguien que el periódico era las páginas de la historia del mundo. Pues sí, así es. Es una constatación de un momento determinado de la historia. Y la historia en estos momentos, por estos días, en esta época, está de tal manera acelerada que lo de hace ocho días en el periódico ya es historia. La vigencia de un periódico es de 12 horas. Después sirve todavía, pero para envolver pescado. Pero, además, si no ponemos atención en estos asuntos que son aislados afortunadamente en nuestro país, pero que pueden convertirse rápidamente en comportamientos que se repiten con más frecuencia, entonces no vamos a poder crecer. Tenemos que ver dónde nos equivocamos para poder crecer como país, para poder crecer como familias, para hacer de los jóvenes personas adultas más efectivas, más felices, más responsables. Todos tenemos hijos, nietos, sobrinos, muchachos que van llegando a esa edad y esto que ocurrió repercute en ellos de alguna manera. Entonces hay que tomar las medidas sanas convenientes. Como una enfermedad. Ya salió el primer infectado. Hay que ver qué hacemos para que los demás no se infecten de esto. Que, además, dicen es que pasaba en Estados Unidos y lo hacemos igual. No, no, no. No le quiten mérito. Este muchacho vive en México. Se le ocurrió en México. Consiguió el arma en México y los asesinó en México. No tiene nada que ver con los Estados Unidos. Es el caso cero en epidemiología. Eso. Como que materializó ese odio que se ve ahora mucho de la gente que se le hace fácil decir, vamos a matar a los funcionarios. ¿Por qué no hay que colgar a fulanito? Y exhiben imágenes del altísimo funcionario del país, solamente su cabeza sangrando. Hay que cortar cabezas. Hay que... Esa es la representación. Este chamaco materializó el odio que seguramente estuvo escuchando durante mucho tiempo. Es muy fácil meterte al caparazón y decir, qué feo, qué horrible. Ay, no, no. ¿Para qué insistir en eso? Pues porque nos tenemos que reeducar como papás también, como sociedad completa. Alguien dijo que hay un libro que todos recomiendan. ¿Esta es el odio? El que mayor nivel de impresión ha alcanzado en el mundo. Y dice que está lleno de crímenes de horror, la Biblia. La Biblia. Ahí hay todo, todo. Y uno de los mayores criminales, bueno, es difícil decir quién es el que ordena más muertes. El que devasta todo, todo el mundo con plantas, animales y demás para castigar solo a algunos malvados. Entonces, sí, la Biblia hay que tomarla con mucho cuidado. Uno les dice a los israelitas, vayan con los amalequitas y maten a todos. Eso. Niños, niñas, a viejitos, jóvenes. Pero hay muchísimos ejemplos de la devastación, del asesinato, pero muchísimos. Pero no es el genocidio con hijos de exterminar razas completas. Esto es genocidio y aquí está, dijiste hace tres, cuatro días, no hay que, algo así, esto es genocidio a pesar de todo. Lo que ocurrió aquí el 2 de octubre del 68 y otro, son masacres. Pero no, genocidio es exactamente lo que se significa en la Biblia. Vamos a terminar con estos, con esta raza por cuestión racial, por cuestión religiosa, por asuntos de cualquier tipo, pero vamos a exterminarlos. Entonces, aquí fue un genocidio, los mexicas que prácticamente desaparecieron. Entonces, esto en la Biblia se significa de una manera tremenda. Para empezar, no solo genocidios de Jacob, o sea, Israel, el padre de todos los judíos, llegó a la progenitura por un fraude. Su padre, su padre, Isaac, estaba ancianito, este en lugar de Esaú, la propia madre Rebeca le puso, le puso pellejas de oveja para que fuera peludo como el hermano y le agandalló la legisla, la primogenitura. Pero fue un engaño absoluto, claro que Esaú dijo, pues, quédate con ello por la famosa, el plato de lentejas, que sabrosura no tendría las lentejas. A mí no se me hace la gran cosa, yo no daría mucho de, daría cuando mucho, 50 pesos por el plato de lentejas, pero no más como dio Esaú. A mí me sorprendió oír el origen del nombre de Isaac. Isaac significa carcajada, porque fue lo que dijo Abraham cuando la deidad le dice, tienes 150 y tantos años, pero vas a tener un hijo. Entonces se rió. Por eso se llama Isaac, carcajada. ¿Y a ti por qué te pusieron, Mario? Porque mi papá se llamaba Mario, y así hasta el infinito. ¿Pero quedaste conforme con el paso del tiempo y la maduración de enfrentar al mundo con ese nombre? Pues mira, es breve, fácil de recordar, no me causa problemas en ningún lado, que no es múltiple, como hay muchos, no tengo problemas en los títulos, en las licencias, en las actas de nacimiento, yo con eso estoy satisfecho. ¿Y cómo lo festejas tú? En alguna época se hacía una reunión cuando vi a mi papá, que era Mario. Mi abuelo también fue Mario. Pero no era tu fiesta, era la de ellos. No, la hacíamos en mi casa, pues. Pero, pues, últimamente ya no, nunca quien se ha disgregado, ya no es tan fácil. Mario, no tienes que deletrearlo ante alguien que quiera escribir tu nombre, M, A, R. Sí, sí, no hay pierde. A mí no lo pueden escribir con hacha, a menos de que sea intermedia. ¿Y alguno de tus hijos se llama Mario? Sí, el mayor. Y luego hasta el infinito. Y hasta el infinito. Pues, el mío, siendo tan simple, algunas veces, incluyendo una compañera, solo que era extranjera, me ponen TH. Tomas. Sí, TH, Tomas. Entonces, pero el cambio, el tuyo, está clarísimo, Mario. Además, me dice, es que es el masculino de María, no, no es un hombre romano muy anterior o que viene de otra línea, pues, que viene de Marte. Y hubo un romano muy célebre que luchó contra la aristocracia, eran Mario. Mario luchó contra Sila. Sila era el líder de los aristócratas, los patricios. En Roma. Y Mario era el líder de los plebeyos. Y gana. Y queda la frase Mario y Sila. Sí. En la historia. Pero yo no conozco ningún Mario célebre en la historia reciente. Mario es farciés, el de, espérame en Siberia, vida mía. Yo conozco... Es una novela. Yo conozco a uno célebre y todo lo demás. Es Mario Méndez Acosta. No obstá, Vargas Llosa también, pero pues... Mario Benedetti. Benedetti también. Hubo uno que iba a llegar a la presidencia de la república. Muy a Palencia. No. Es un hombre muy... A nivel mundial es uno de los más famosos, ¿eh? Mario. Porque una compañía lo volvió un personaje famoso. Ah, ¿la caricatura? Mario Bros. Sí, sí es cierto. Ah, Mario Bros. Y es el más famoso del mundo por eso. Es el personaje que empezó encabezando este tipo de diversión, de entretenimiento. De videojuego. No sé por qué lo escogerían. Pero es de que es reconocido en el mundo. En Japón es sorprendente. Mario. Había un corredor de autos muy famoso, norteamericano, con apellido italiano, Mario Andretti. Sí, y había una línea de ropa y había todo cuando era muy célebre. Decían que era italiano, pero no, era estadounidense. De Álvaro Obregón, 70 años, Alejandra Lozada. También lo que vino a dar al traste en estos tiempos son los derechos humanos. Porque a los niños ya no se les puede decir nada. Yo he visto, cuando voy a recoger a mi nieto a la escuela, como los niños son más léperos entre ellos. Se perdió el respeto. Antes, cuando se miraba a los ojos a los padres, se sabía de inmediato que debías guardar silencio. De lo contrario, ¡zas! Una buena nalgada te esperaba. Una mujer... Ese no es problema ni de los niños, ni de los derechos humanos, sino de los padres de esos niños. No hubo una ola de rebelión cuando se dieron a conocer los derechos de los niños según organismo internacional. Desde luego hay una parte en la que tienes razón. Porque son los padres los que por cualquier cosa se quejaban ante derechos humanos en relación con los maestros en las escuelas. Si el maestro se atrevía a llamarle la atención a un niño aún de buena manera, ya estaba dañando su personalidad, rompiendo su equilibrio emocional. Y eso fue terrible en las escuelas. Ya no se puede. Ya no se puede aplicar la disciplina en la escuela. Si hubiera habido derechos humanos en la comisión, en mis tiempos, cuando yo fui, cuando cursé la primaria en mi pueblo, tenía yo un maestro, y no se me olvida su nombre, Raúl Hoyos. Pero era bárbaro. Golpeaba con un enorme anillo que tenía una calavera, pero golpeaba nomás por golpear. Era de lo peor, de veras, no se puede decir ni siquiera las humillaciones que nos hacía a todos. Y una vez fue un inspector, a ver qué tal sabíamos de gramática, y escribió una frase. Si el cántaro se rompiera, espéreme, si el cántaro se rompiera, ¿quién cantará? Algo por el estilo. Ninguno de nosotros supo leerlo, ni el profesor. Total, el inspector a propósito no lo había acentuado. Si la cantara, cantara, ¿quién cantara? ¿La cantora cantara? Una cantara. Si la cantara, cantara, ¿quién cantara? Porque le falta el acento. Total, también él lo pusieron en evidencia. Pero, al muy poco tiempo, llegó la carretera, llegaron los carreteros, la carretera de Aguascalientes a Jalpa, y de inmediato se empleó el profesor Raúl Hoyos, y fue un extraordinario chofer de un camión de volteo. Con una perilla en el volante, bueno, era cuestión de ver qué acierto. Él era un chofer y no un maestro de primeras letras. A mí me dejó un chipote, no sé si ya se me acabó, con el puro, el anillo. Era, era, cosas que, escatológicas que no se pueden contar. Antonia Sánchez López, 64 años, de Los Reyes La Paz. Cuando era niña, tuve un maestro que se llamaba Salomón Solís Morales. Y ese profesor me dio clases durante tres años. Él acostumbraba a dar cachetadas y coscorrones. Yo no sé si lo de derechos humanos esté bien, pero a nosotros de niños no hubo alguien que nos defendiera. Diario le pedíamos a Dios que no llegue, que no llegue el maestro a la escuela. Yo era una niña muy tranquila, y de ahí llegué a odiar a los maestros. Me convertí en una mujer miedosa, y después de eso me portaba mal. ¿Quién puede aprender, asimilar? He recordado la frase con la que nos ventanearon a todos. Si yo cantara, la cantara se rompería. ¿Quién cantará? Cuando ya todos fracasamos, él leyó, lo que escribí fue, si yo cantara, la cantara se rompería quien cantara. Faltaban los acentos. Entonces, esto era, tuve profesores muy malos, como este Raúl Hoyos. En donde yo estuve, la solución a la disciplina era un prefecto. Es decir, el maestro no aplicaba el castigo físico. Se le enviaba a uno al prefecto que tenía la Neolite. ¿La qué? La Neolite. Era una palmeta de suela Neolite, que conforma hasta con su agarradera. Con eso le daban a uno, dolía mucho, por supuesto, y era terrible, era de, inspiraba terror, pero los maestros no se ensuciaban las manos, como la Inquisición. Pero decía el prefecto, a mí me dolió más que a ti. Ah, sí, 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 claro. Gracias.